Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, compartan entre amigas y amigos, y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Por Instagram también nos pueden seguir a través de José Manuel Mesa Rayita Abajo o José Manuel Mesa Piso, que es lo mismo. Señores, el gobierno del presidente Luis Abinader, ante la visita del doctor Leónel Fernández al municipio de Santo Domingo Oeste, ayer domingo, donde el líder político visitó toda la zona afectada, el gobierno se quedó sin respuesta a esa visita del doctor Leónel Fernández. Hay que destacar que el presidente de la Fuerza del Pueblo, líder de la oposición y expresidente de la República, visita esa zona casi diez días después de la tormenta, justamente a nueve días de la tormenta, por requerimiento de los comunitarios y las comunitarias, el doctor Leónel Fernández realizó una visita. Ante la contundencia de esa visita, Raquel Arbaje, quien es la primera dama y que no está llamada a responder en términos políticos, digo esto, respetando, señor presidente Leónel Fernández, gracias por su humanidad. Esa es la política, la más alta forma del servicio al prójimo. Sin embargo, es bueno decir la verdad, porque la misma no hace libres. Raquel, es cierto, es cierto, la verdad no hace libres. Las estadísticas que tu gobierno ha ocultado en el sector salud no nos hacen libres. Las estadísticas que tu gobierno ha ocultado con relación al dengue no nos hacen libres. Las estadísticas que tu gobierno ha ocultado con relación al cólera no nos hacen libres. Las estadísticas que tu gobierno ha ocultado con relación a los neonatos y que no vimos un solo tuit suyo referirse a esos niños muertos en las maternidades, pues no nos hacen libres. Si hay un gobierno que no puede hablar absolutamente de querer exigir de que la oposición habla mentira, es este gobierno. Porque este es un gobierno que se ha caracterizado única y exclusivamente por ser un gobierno mentiroso. Ahí están las imágenes recientes del domingo, Raquel. Y a pesar de la desolación que ahí se vive, a pesar de eso, tú no ves una sola autoridad del gobierno tratando de llevar solución a esas zonas afectadas. Ese es el problema, Raquel, de que ustedes manejan el presupuesto nacional y que ustedes tienen que ir a los lugares afectados a darle respuesta a la gente, a solidarizarse con la gente. No. El gobierno, en cambio, manipula porque es un gobierno manipulador y es un gobierno que ya, para la semana que viene, me está hablando de sueldo 13. que bueno, me está hablando de un bono de 1.500 para 2.5 millones de dominicanos. Me está hablando de 8 millones de raciones alimenticias, cocidas, que se van a distribuir a través de comedores económicos. Entonces, el presidente Luis Abinader reconoce el hambre que está pasando el pueblo dominicano y qué bueno, y qué bueno que comience a repartir comida cocida para que la gente coma porque la gente muere de hambre. Según el estudio más reciente, 1.400.000 dominicanos han pasado a pasar más hambre y de ese 1.400.000 dominicanos, 265.000 están en cuidados intensivos, pero eso no lo dice el gobierno. Estar en cuidados intensivos en materia de alimentación es que esas personas no encuentran ni para tomar agua, por Dios. Eso es estar en cuidados intensivos. Y eso lo decimos nosotros. No, eso lo dice un organismo internacional que tiene que ver con la alimentación mundial y que mide y que hace y que vigila de cómo van las estadísticas en materia de alimentación. Y la República Dominicana, lamentablemente, en materia de alimentación, está muy mal. El presidente Luis Abinader habla de que ojalá que le toque gobernar en condiciones más favorables. Pero, presidente, a Nayib Bukele le tocó gobernar en las mismas condiciones que usted. El Salvador es un país pobre. Sin embargo, El Salvador está más estable y tiene menos problemas que la República Dominicana. En cambio, usted, que se ha caracterizado por ser un gobierno que ha querido echarle la culpa al pasado, Nayib Bukele se ha ocupado del presente. El problema de Luis Abinader es que no se ha ocupado del presente, es que se ha ocupado del pasado y en querer comparar el pasado con el presente. El pasado es historia, presidente Luis Abinader. Lo que importa es, lo que importa es, ahora, es ahora que usted tiene que fajarse a gobernar y resolverle los problemas a este país. porque para eso la República Dominicana lo escogió a usted como presidente, para que usted le resolviera sus problemas, no para que usted se quejara. En cambio, usted, usted se ha ocupado única y exclusivamente de tomar dinero prestado y con el dinero que usted toma prestado, nosotros no sabemos que usted hace, nosotros no sabemos que usted construye, nosotros no sabemos que obra usted ha construido con todo el dinero que usted ha tomado prestado, más de 32 mil millones de dólares y no sabemos a dónde ha ido ese dinero. Entonces, presidente Luis Abinader, llegó la hora, llegó el momento de que usted las quejas la ponga en un lado y se faje a trabajar por el bienestar y por la salud, la educación del pueblo dominicano. Póngase a trabajar para bajar el combustible, póngase a trabajar para bajar los precios de los artículos de primera necesidad, póngase a trabajar para que los materiales gastables lleguen a los hospitales, póngase a trabajar, presidente de la república, para que llegue medicina a las boticas populares, póngase a trabajar, señor presidente, para que llegue la felicidad a los productores, póngase a trabajar, presidente, para que llegue la felicidad a los productores de huevos, a los productores de leche, a los productores de carne, póngase a trabajar, señor presidente, para que el sistema energético detenga ese descalabro, póngase a trabajar, señor presidente, para que usted le devuelva las esperanzas a los dominicanos y a las dominicanas. Hay factores que tienen que darse para que una reelección pueda pasar, porque esto no es reelegirse por reelegirse. Nadie, absolutamente nadie, señor presidente, está en disposición de reelegir el hambre. Nadie, absolutamente nadie, está en disposición de reelegir la quiebra. Nadie está en disposición de reelegir la falta de medicamentos de alto costo. Nadie está en disposición de reelegir la falta de transporte. Nadie va a votar para que el metro desaparezca, para que la ONSA la entierre. No es verdad, señor presidente, que usted va a lograr bajo ninguna circunstancia una reelección bajo el esquema que hoy tiene la República Dominicana. No es verdad. En el 24, presidente Luis Abinader, usted, Lopopi y su gobierno se van. Vamos a la pausa y ya retornamos con la parte más interesante que tiene este espacio que es el teléfono y el pueblo. usted puede llamar a través del 809-262-1919 y también puede llamar al 809-200-1919 y 809-308-9623. Ahí están las líneas para que usted se comunique con nosotros y nos dé su parecer no solamente de los temas que nosotros hemos tocado sino que usted también tiene libre albedrío para usted imponer el tema entierno y contundente. Pausamos y ya volvemos.